Doctor, qué bueno verle nuevamente. Desde el inicio de esta crisis, usted ha mantenido informado a nuestros pacientes y a nuestra comunidad acerca de los aspectos más importantes del COVID-19. Hoy, queremos que nos actualice algunos de estos temas. Saludos, Ramón. Sabemos que al inicio de la pandemia, los doctores manejaban ciertos síntomas, pero con el transcurso del tiempo, se han incorporado otros. ¿Podría usted hablar acerca de algunos de ellos? Sí, a modo recordatorio, quiero mencionarte que al principio de la epidemia, posteriormente convertida en pandemia, se describían algunos síntomas que eran síntomas, yo diría que cardinales en la sintomatología que caracterizaba a este tipo de infección. Básicamente, eran síntomas respiratorios, sobre todo síntomas respiratorios de las vías aéreas superiores, es decir, congestión nasal, secreción nasal, acompañada también en la inmensa mayoría de los casos y, por lo tanto, formando parte de esta sintomatología clásica de la tos, falta de aire y algunos síntomas relacionados con el estado general del paciente, fundamentalmente la fiebre y también el decaimiento, dolores musculares en sentido general que se les producían a los pacientes. A medida que se ha estudiado a más profundidad y con el advenimiento de investigaciones que se han ido haciendo en los distintos territorios que han sido azotados por esta epidemia, se han ido incorporando síntomas que hoy forman parte del cuadro general de la enfermedad. En las últimas semanas se incorporaron algunos de estos síntomas que tú me preguntabas, en el caso fundamentalmente del dolor de cabeza, dolor de garganta, algunas alteraciones que están relacionadas con los sentidos del gusto y con los sentidos del olfato, es decir, las personas tienen tendencia a tener pérdida del olfato y pérdida de la sensación del gusto a la hora de ingerir los alimentos. También se han incorporado algunos síntomas relacionados con la vía digestiva, fundamentalmente dolor abdominal difuso y la diarrea. Doctor Pérez de la Cruz, en estos momentos, ¿qué considera usted que es lo más importante para evitar la transmisión de este contagioso virus? Bueno, Ramón, como tú conoces, a pesar de los intensos esfuerzos que se hacen para poder desarrollar un prototipo de vacuna que nos permita evitar que esta infección se desarrolle en nuestra población, hoy sigue siendo la piedra angular en el manejo del control de la expansión de la infección. Las medidas generales y las medidas educativas que hemos venido divulgando a su debido tiempo y que forma parte de la política de las instituciones de salud de nuestro país, de manera que el distanciamiento social sigue siendo el factor número uno para evitar la propagación de la enfermedad. En segundo lugar, las medidas higiénicas que hemos venido orientando, fundamentalmente, el lavado continuo o lavado frecuente de nuestras manos. Recuerden que es muy importante el tiempo que debemos disponer para el lavado de nuestras manos. Recordemos, más de 20 segundos, lavar toda la superficie de nuestras manos, incluyendo la parte debajo de nuestras uñas. Además, evitar el contacto frecuente de nuestras manos con la cara que pudieran comprometer la entrada a nuestras vías respiratorias superiores, manos que previamente pudieran estar contaminadas al entrar en contacto con superficie que una persona infestada pudo haber contaminado en un momento determinado. En tercer lugar, y no menos importante, queremos insistir en el uso constante de las máscaras que nos permiten la protección de nuestras vías aéreas superiores. De esta manera, estamos evitando que este peligroso virus penetre a nuestro organismo. Además, estamos contribuyendo con la protección de los demás miembros de nuestra familia, de los demás miembros de nuestra comunidad. Y en sentido general, estamos contribuyendo a evitar que se siga propagando este peligroso virus y, por tanto, que se siga desarrollando esta pandemia en nuestra población. ¿Qué papel ha jugado la telemedicina en toda esta crisis del COVID-19? El papel de la telemedicina en este periodo de tiempo tan difícil que hemos tenido que afrontar las instituciones de salud ha sido un papel fundamental, un papel crucial. Te recuerdo que no hemos tenido solamente que enfrentar la infección del COVID-19, hemos tenido también que seguir manejando las enfermedades crónicas de nuestros pacientes, hemos tenido que seguir enfrentando otras situaciones de urgencia, de salud que se han originado en nuestros pacientes, hemos tenido que seguir enfrentando los efectos que ha ejercido esta nueva situación desde el punto de vista mental en nuestra población. Ahora bien, en los últimos tiempos, o en las últimas semanas, en que nos hemos convertido en el epicentro de la pandemia en nuestro país, con la telemedicina hemos logrado llevar a cabo o desarrollar los distintos esquemas de tratamiento de los pacientes que han sido infectados por el coronavirus y que no necesariamente han sido admitidos en nuestros hospitales. Y algo muy importante, Ramón, la telemedicina no ha permitido penetrar en los hogares de nuestros pacientes, no ha permitido relacionarlo incluso con sus familiares. Hemos logrado llevar medidas educativas, hemos logrado llevar esquemas terapéuticos hasta los hogares de nuestros pacientes, de manera que en sentido general le hemos ofrecido tranquilidad a nuestros pacientes que durante las 24 horas del día tienen a un equipo médico a su disposición que le puede ayudar a resolver cualquier situación de salud que ellos presenten. Gracias, doctor, por mantenernos informados una vez más. Sobre este tema tan importante como es la pandemia del COVID-19.